¿Por qué seguir? Si lo que siento se está derritiendo ¿Por qué mentir? Si este amor que sentí en el alma Lo estás haciendo morir ¿Por qué mentir? ¿Por qué seguir? Si cada vez que mi cuerpo te llama Te niegas por completo Si cada vez que hacemos el amor Solo lo estoy haciendo ¿Por qué seguir? ¿Por qué mentir? ¿Por qué vivir así? Y hasta Chicago Con el compadre de Armando Azuna ¿Por qué seguir? Si lo que siento se está derritiendo ¿Por qué mentir? Si este amor que sentí en el alma Lo estás haciendo morir ¿Por qué mentir? ¿Por qué mentir? ¿Por qué seguir? Si cada vez que mi cuerpo te llama Te niegas por completo Si cada vez que hacemos el amor Solo lo estoy haciendo ¿Por qué seguir? ¿Por qué seguir? ¿Por qué mentir? ¿Por qué vivir así? Si cada vez que mi cuerpo te llama Te niegas por completo Si cada vez que hacemos el amor Solo lo estoy haciendo ¿Por qué seguir? ¿Por qué mentir? ¿Por qué vivir así? ¿Por qué mentir? ¿Por qué mentir? ¿Cuánto tanto tiempoemetrá